En ese panorama están de muerte las empresas de turismo, las que apostaban a este fin de año, al eclipse, a la temporada que viene. Tenemos en la línea la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, Helen Cuyumyan, a quien saludamos a esta hora. Señora Cuyumyan, buenos días. Buenos días, Mauricio, ¿cómo están? A ver, ustedes se manifestaban ya desazonados y sorprendidos por las declaraciones del ministro de salud cuando decía que él recomendaría no ir al sur. La circulación viral es altísima y ustedes sostienen que se están tomando las medidas que pueden dar algunas garantías, así lo entendí yo, por lo menos, de que se puede evitar una escalada de contagio. ¿En qué se basa para sostener eso? ¿Qué le responde el ministro? Bueno, la verdad es que decir que nos sorprenden las declaraciones del ministro, ese tipo de declaraciones son como un tiro de gracia, una industria que está en una situación absolutamente de parálisis, está agonizando. Entonces, la verdad es que es complicadísimo cuando se hacen este tipo de declaraciones. Ahora, decir, y fue lo que dijimos ayer rápidamente después de escuchar estas declaraciones, en que hay dos aspectos. Uno es que hay un plan paso a paso que es muy claro respecto de que cuando yo estoy en fase 3 hacia arriba, puedo hacer viajes internacionales, hay actividad turística. Está muy claro para el turismo lo que ocurre en el plan paso a paso. Entonces, nos llamamos a que nos atengamos a lo que dice el plan paso a paso, porque hay muchas, muchas comunas en el sur de Chile que están sobre fase 3, incluso 4. Entonces, ese es un primer aspecto. Y el otro aspecto importante es que nosotros como industria, si hay algo que hemos hecho en este periodo en que hemos estado parados, es preparar protocolos. Tenemos alrededor de 30 protocolos para cada uno de los sectores y subsectores de la industria. El alojamiento, los restaurantes, la tour operación, los guías, etcétera, para poder recibir a los turistas de manera segura. Y eso, de hecho, da prueba. Nosotros miramos lo que pasó en el hemisferio norte en este verano, que la mayor cantidad de brotes y de contagios se produjeron dentro de las casas, por nuestra propia irresponsabilidad en las casas y en las reuniones familiares, no en la actividad turística. Entonces, eso es algo que nosotros hemos tratado de admitir, que el turismo no nos lleva, nos lleva al virus. Ya, es que me gustaría profundizar en eso, porque ya llevamos semanas, incluso meses de gradual reapertura, por ejemplo, en la metropolitana y en otras regiones del país. Claro, el sur está ahora, varias regiones del sur están enfrentando un panorama mucho más difícil. Pero con la experiencia del desconfinamiento paulatino de estos meses, y la reapertura desde hace ya semanas de los restaurantes, con los mínimos aforos, en terraza y todo lo demás, la reapertura paulatinísima del tema hoteles, aunque ahí hay mucha más separación, porque cada persona llega a su habitación, digamos. ¿Qué pruebas tienen ustedes para demostrar que hasta aquí, por lo menos, no se han producido rebrotes por causa de contagios en lugares turísticos? Bueno, una prueba muy concreta, Mauricio, es el caso de los restaurantes. Desde que partieron las posibilidades de abrir las terrazas, de abrir con aforos reducidos los restaurantes, no hemos dado cuenta de ningún contagio, ni de clientes, ni de trabajadores. Y eso ya llevamos casi dos meses en esta situación, por lo menos en el caso de la región metropolitana y algunas otras regiones. Hay un ejemplo claro de que donde hay protocolos, no se producen brotes. No quiero decir con esto que no puedo firmar un cheque sobre el tema, pero sí está claro de que donde hay buenos protocolos funcionando en las distintas instancias, hay una protección muy grande y, en ese sentido, nosotros los hemos seguido muy a pie juntos y nosotros somos los primeros que queremos cuidar la salud y salir de esta situación tan complicada. O sea, si se produce algo va a ser porque alguien rompe un protocolo, no porque no los existan, digamos. Exactamente, y ahí siempre hemos dicho, aquí hay como varios factores y uno de ellos es el autocuidado, la conciencia que tenemos que tener nosotros como personas y como turistas de pronto, de respetar esos protocolos, de ser conscientes de que cualquier no cumplimiento de esos protocolos va a significar un retroceso y vamos a terminar confinados. Pero existe, como digo hoy día, un plan paso a paso sumamente claro, tenemos además los protocolos funcionando, tenemos pruebas de que los protocolos cuando funcionan cuidan a la gente, entonces, y además un sector que ya no tiene exígeno para seguir viviendo más tiempo y hoy día estamos al 50% de desempleo en industria, o sea, 300.000 personas han quedado sin trabajo. Entonces, por eso fue tan duro escuchar esas declaraciones donde se generaliza respecto de una zona enorme de Chile, donde hay muchos empresarios, hay mucha gente que ha perdido su trabajo, entonces, nosotros lo que necesitamos es atenernos a eso, manteniendo muy claro que la salud es lo primero, pero también con certidumbre, o sea, si vamos a tener medidas especiales distintas al plan paso a paso, por ejemplo, para el año nuevo, esto vamos a verlo hoy día, porque la gente está haciendo sus planes, la industria se entusiasma, va abriendo, va permitiendo que se tomen reservas, eso es algo que necesitamos conocer pronto, nosotros necesitamos certezas de alguna manera para poder funcionar o proyectar un poquito lo que viene hacia adelante. Sí, conversamos a esta hora con la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, Helen, y aquí, perdóneme porque no sé pronunciar su apellido, ¿cómo se pronuncia? Cuyomyan. Ya, vamos a dejarlo con Helen. Bueno, Helen, a ver, lo que quiero preguntarle es lo siguiente, porque, a ver, ya lo que decíamos, la gente que va a ir a ver el eclipse, ya tiene las reservas hechas, y yo estoy de acuerdo con usted, si yo lo mismo lo he dicho, o sea, yo creo que toda aquella parte de la industria gastronómica, hotelera, turística, que efectivamente cumple con las normas, es que de verdad, si se cumplen las normas, efectivamente se toman y todos los protocolos, etc., la verdad es que el contagio no se va a propagar por ahí, se va a propagar justamente cuando, saliendo de esos sectores, digamos, la gente se relaje, deje de usar la mascarilla, deje de establecer la distancia, entonces, ese es el punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente va al parque a ver el eclipse, ahí a todo el mundo se le va a olvidar, o sea, yo quiero ser súper, digamos, realista, ¿no?, porque vamos a estar a un metro y medio de cada persona, lo veo bien poco probable. Entonces, yo quiero saber cómo ustedes, a ver, cómo poder hacer esta combinación, digamos, necesaria de sobrevivencia por lo demás de una industria que, como usted ha dicho, está tremendamente golpeada, siendo el sur, además, una de las zonas más lindas del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo convencemos a la autoridad sanitaria, pero también cómo logramos que se fiscalice adecuadamente para que se pueda hacer efectivamente ambas cosas? Bueno, es que, de hecho, yo creo que lo más importante en los propios protocolos es que los protocolos te indican cuál es el aforo que puede haber en cada uno de los lugares. De hecho, por ejemplo, la apertura de parques que se va a hacer para el eclipse indica muy claramente cuántas personas pueden estar ahí. Y estamos hablando de números mucho, mucho más reducidos de los que nunca tuvimos, digamos. O sea, en un lugar donde entraban mil personas van entre cien. Entonces, ya con eso hay una protección que se va a ir dando. Y, por otro lado, también los propios empresarios turísticos, las empresas turísticas, los emprendedores del sur, están muy conscientes de que ellos tienen que velar por el cumplimiento de esos protocolos, porque ellos son los principales afectados si es que hay un rebrote. Entonces, por un lado, la conciencia que nosotros tenemos como industria, la conciencia del propio turista, es lo que va a permitir que podamos tener un verano. Ahora, el caso puntual del eclipse, y efectivamente han habido autoridades en el sur que han dicho, ojo, que no venga tanta gente, que no sea tan masivo como, por ejemplo, lo fue el eclipse de Coquimbo. Lo que ellos están tratando también es evitar que se produzca una cosa demasiado masiva que finalmente hipoteque toda la posibilidad de tener un verano. Por ejemplo, el caso Pucón, que tengan un verano que a ellos les dura del orden de 90 días después por dos días de una cosa muy masiva y descontrolada. Entonces, ahí, en el fondo, lo que se está tratando es manejar muy bien los números de personas que lleguen para tener un eclipse mucho más pequeño de lo que se había planteado en términos, digamos, de número de personas, y así poder tener después un verano con mayor flujo de gente que es una cosa mucho más sustentable desde el punto de vista económico para la población. Pero hoy día nosotros, la verdad, y nuestro mensaje es que la salud está primero, pero también nosotros estamos en una situación agónica económicamente, y hemos sido súper obedientes en preparar nuestros protocolos, estar muy bien preparados, se ha dado prueba de que donde hay protocolos no se producen los contagios mayores. Entonces, déjenos trabajar, porque si no, tenemos que mirar al Estado y decirle, Estado, por favor, dame un plan de rescate económico que no ha llegado, que no hemos tenido. Sí, es que, Helen, quiero que usted me cuantifique las cifras de pérdida. Usted hablaba de 50% de desempleo. Cuénteme más, porque para tener una dimensión de la catástrofe desde el punto de vista económico. Bueno, esta es una industria que a enero de este año generábamos del orden de 600.000 empleos directos. Ese es como el número, directos, ahí hay que tomarlos, indirectos. Pero, solamente hablando de los empleos directos, 600.000 personas. Hoy día, nosotros damos cuenta de un 50% de desempleo. O sea, ya hay 300.000 personas de esos 600.000 que están sin trabajo. Después tenemos más o menos 150.000 personas, tomando todas las ciudades características del turismo, 150.000 personas que están suspendidas, o sea, están bajo la Ley de Protección del Empleo. Ahora, ¿qué sucede? Que si esas personas no vuelven a trabajar luego, porque están suspendidas, pensando que nos íbamos a reactivar ahora, dentro de estos meses, si no vuelven a trabajar de nuevo, esas personas también van a quedar desvinculadas. Entonces, nuestro temor es que lleguemos a un 75% de desempleo en la industria. De hecho, una cosa que es bien notoria, usted sabe que con la Ley de Protección del Empleo, el empleador tiene que pagar las imposiciones. Hoy día ya las empresas no tienen los recursos para pagar eso. Entonces, lo que está ocurriendo es la lamentable necesidad de tener que desvincular, porque yo ya no puedo ni siquiera pagar las imposiciones de esos trabajadores que tengo suspendidos. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, programas como el Regresa, el Subsidio de la Contratación, y todo eso que sacó el Gobierno ahora, no lo hemos podido aprovechar, porque de verdad estamos todavía muy, muy paralizados. Entonces, es una situación, tiene una cara muy triste para nosotros, en términos de los profesionales y las personas que han perdido su trabajo. Señora Coyumbian, en brevísimas palabras, empresarios del sector turístico, en fin, y de la ciudad de Ancud, en Chiloé, que se autodefine como una ciudad turística, anuncian incluso acciones legales contra el Ministro de Salud. Enrique París, ustedes como gremio respaldan eso, están en eso, ¿no? No, nosotros nunca hemos estado en ese pie. Nosotros siempre hemos estado por el diálogo. Hemos tenido un diálogo muy, muy fluido con el Ministro de Economía, el Ministro Palacios y su equipo, el Subsidio de Turismo, y la Arrastro, y creemos que el camino es al diálogo. Yo prefiero dejarlo solamente, que fueron unas muy desafortunadas declaraciones. Volvamos a tenernos al plan PASO. Entonces, seguíamos trabajando juntos. La única manera que saquemos es para adelante. Helen Coyumbian, Vicepresidenta de la Federación de Gremios del Turismo de Chile, Vicepresidenta Ejecutiva. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a usted. Buenos días.